generación x patrocina esta vídeo reseña visita su web en www.generacionx.es hola pefóbicos hoy os traigo una nueva vídeo reseña os voy a hablar del five drives un euro de dos a cuatro jugadores creado por bruno catalán aquí tengo la caja del juego caja tamaño estándar como veis la portada es una pasada todo el juego tiene este estilo artístico y entra muy bien por los ojos vamos a abrir vale aquí tenemos el claro ejemplo de inserto que terminó sin usar a ver tengo aquí el manual y aquí lo veis como veis el inserto pues sí cuidado bonito con zonas para poner las diferentes piezas las monedas etcétera pero es el típico inserto que luego pues todo acaba desperdigado por lo menos en mi caso me ha pasado así entonces al final prefiero guardarlo todo en bolsitas como aquí tenemos el saquito con un montón de meeples lo usaremos al principio de la partida sobre todo para colocarlos me posee todos los colores un montonazo hay mucha madera en este juego tenemos aquí para contar los puntos al final de la partida pero mirad qué pedazo tacos a tenéis para para aburrir os agradece que no escatimen en esto no mirad qué cantidad de hojas vale seguimos tenemos aquí hoy que de un golpe tenemos aquí cartas de las pequeñas diferentes recursos para los sets para el set colección y luego tenemos aquí a los diferentes dioses creo que son dioses o bueno personajes de las mil y una noches podemos decir y como veis las ilustraciones son una maravilla da gusto que bueno aunque sea un juego bastante abstracto aunque sea un euro que que use un estilo artístico así no que es que esté tan currado una pasada losetas que al principio las colocaremos haremos un buen despliegue pues bueno con diferentes ilustraciones también muy cuidado dos caras y luego aquí tenemos el resto de madera y bueno tenemos aquí madera palacios con su este este toque oro tenemos camellos también que cada jugador usará para demostrar que una loseta es de su propiedad el track los marcadores para el orden de turno palmeritas y monedas que las usaremos boca abajo para que los demás no sepan cuánta pasta tenemos de componentes la verdad es que es una pasada ya está el setup listo puede parecer un poco engorroso pero no es para tanto simplemente tenemos que hacer con todas las losetas de forma aleatoria este cuadrado y luego en cada una de las losetas robaremos tres miples totalmente al azar que sacaremos de la bolsa ciega está que viene con el juego entonces es un setup que podemos hacer entre varios jugadores no hace falta que lo haga solo uno solo el dueño del juego se puede decir ayudadme venga ir poniendo aquí 3 3 3 al azar y listo luego simplemente colocamos los recursos aquí nueve cartas de mercancía boca arriba el mazo de robo está aquí tres genios que antes dije que eran dioses o algo así bueno tres genios y luego cada jugador coge ocho camellos también depende el número de jugadores pero bueno a cuatro como he preparado la partida cada uno coge ocho camellos y 50 monedas vale que bueno están boca arriba normalmente se ponen boca abajo pero lo dejó boca arriba para que lo veáis se dan la vuelta vale son son secretas y ya podemos empezar la partida cada jugador en este orden va a elegir cuánto dinero quiere gastar para ir antes en la partida en la ronda vale entonces por ejemplo el rosa como es el primer turno y está todo bastante apetecible pues decide gastarse cinco monedas para intentar ir antes las paga simplemente y se queda ahí luego le tocaría el naranja que puede elegir pagar más para ir antes o pagar menos para ir después por ejemplo dice yo tres que tampoco me apetece ir último vale y luego ya el azul diría mira ocho me parece mucho así que voy a ir para atrás entonces no me apetece pagar nada y aquí es el otro ejemplo que os quiero dar se pone en el cero porque no le apetece pagar nada qué pasa que luego vendría el negro que también ya que hay uno en el cero pues se quiere poner también en el cero porque porque el seguí el siguiente jugador que se pone en el cero hace subir e ir más tarde en el turno al jugador que antes estaba en el cero vale entonces este sería el orden de turno final para este primer turno y ahora ya os voy a explicar qué tenemos en el tablero y qué vamos a hacer en cada turno a ver dos cosas que hay que tener claras en principio tenemos losetas que hacen lo que pone aquí abajo vale y quedan estos puntos de victoria a quien lo controle y tenemos mi pols que dependiendo del color hacen unas cosas u otras vale entonces tenemos acciones que haremos gracias a los mi pols al color de los mi pols y acciones que haremos gracias a lo que pone en cada una de las losetas la mecánica es ultra sencilla el jugador actual el jugador que tiene el turno elige cualquier loseta del juego y coge todos los mi pols que hay en ella vale voy a hacer es un ejemplo por ejemplo cojo esta de aquí vale cojo esos mi pols y ahora tengo que ir colocando estos mi pols hemos dejado esta loseta vacía en losetas adyacentes de uno en uno mientras nos vamos moviendo os lo voy a explicar con el ejemplo visual que es la mejor forma por ejemplo lo primero que hago es quiero moverme para acá pues pongo un meeple aquí el segundo movimiento que hago es para acá pues pongo un meeple aquí nunca podemos movernos en diagonal vale siempre hay acento hemos empezado aquí un meeple un meeple y por último pongo mi último meeple aquí vale para qué he hecho esto para qué sirve esto vale es muy importante hay una regla básica y es que en el movimiento al poner el último meeple el último meeple que tienes en la mano tienes que acabar en una loseta que al menos tenga otro meeple de ese mismo color vale y cuantos más meeple tenga de ese color mejor porque te van a dar más bonus entonces simplemente como he terminado el movimiento con este meeple blanco miramos cuántos meeple blancos hay hay tres en total pues estos tres meeple blancos para mí me los quedo vale he hecho un buen movimiento porque he conseguido tres meeple hay que dar en cuenta otra cosa que nosotros mientras soltamos meeple por el camino estamos también dando opciones a que se acumulen muchos meeple de un color y que luego otro pueda pillar más no si en el movimiento pues hubiéramos puesto este aquí ya hubiéramos puesto tres azules ahí y ya pues alguien seguramente intentaría hacer un movimiento por ejemplo este para llegar aquí llevarse todos esos azules entonces con esto que hemos conseguido tres meeple blancos ahora os explico para qué sirve cada tipo de meeple y también accionar esta loseta otra cosa es importante las losetas tienen los puntos de victoria como veis marcados en rojo o en azul en rojo significa que estás obligado a hacer la acción de la loseta y en azul significa que es voluntario no hace falta hacerlo vale no estás obligado esta es la forma de jugar es así de sencillo cogemos vaciamos loseta vamos poniendo y terminamos el movimiento en la loseta que nos interese conseguir los meeple por la acción que hacen y también hacer el poder de esa loseta otra cosa importante que ya os comento de paso es que si al acabar el movimiento pues voy a hacer otro ejemplo esto ya me lo he quedado le toca a otro jugador que por ejemplo le interesa esta loseta por algún motivo bueno ahora lo veréis coge esto primer movimiento segundo movimiento tercer movimiento acaba aquí qué pasa cogería los dos rojos y la loseta quedaría vacía eso que significa que pone uno de sus camellos en esa loseta y esa loseta es suya es suya a la hora del recuento final de la partida al final de la partida va a tener cuatro puntos porque esta loseta le pertenece pone un camello de su color para demostrarlo vale entonces otra cosa a la que hay que estar pendientes donde quedan meeple sueltos de mismos colores para ir a por ellos y los que quedan para quedarte con la loseta entonces como veis es un juego que ya en principio sólo con esta explicación y además todavía no os he explicado que hace cada meeple podéis daros cuenta que es bastante propenso a la peba gente que tenga ap pues hay peligro porque claro hay muchas opciones hay opciones por los mí pues hay opciones por las losetas hay opciones por vaciar losetas por putear a los demás si te pones a pensar todo puedes tirarte unos turnos bastante largos y ahora os voy a contar ya que hace cada meeple y que hace cada una de las losetas vale empezamos por los más sencillitos los amarillos pues simplemente al acabar un movimiento ponéis que movido hasta aquí coger los amarillos esto simplemente lo que haces es quedarte los delante tuyo vale y son puntos de victoria para el final de la partida cada meeple amarillo es un punto de victoria pero si eres el jugador que más meeple amarillos tiene al final de la partida te llevas un extra de 10 puntos entonces aquí tenemos una pequeña mecánica de mayorías meeple amarillos pasamos a los meeple blancos los meeple blancos los meeple blancos bueno por lo mismo acabas el movimiento te los llevas que hacen dan dos puntos de victoria por cada uno al final de la partida pero aquí no hay ningún tipo de mayoría simplemente es eso lo que pasa que tiene una función mucho más importante ya que son los ancianos cada uno bueno representa una cosa no lo he dicho los amarillos son visires y los blancos son ancianos los ancianos nos sirven para invocar genios que es algo que va a comentar luego o sea que aparte de puntos de victoria nos sirven para invocar genios pasamos a los siguientes que son los verdes que son los mercaderes los mercaderes nos sirven para conseguir mercancías como su nombre indica entonces esto va diferente una vez que terminamos nuestro movimiento vale poneros que he hecho lo hecho bien vale no esto es un ejemplo hemos terminado el movimiento cogemos todos los verdes y estos verdes vuelven al saco vale vuelven al saco en el que en un principio no hay más mipos porque hemos colocado todos por la mesa pues volverían aquí están aquí dentro porque luego hay opciones de volverlos a sacar y demás por cada mí por que hemos metido en el saco por van a mí porque hemos conseguido robamos ese número de cartas de aquí abajo vale pues he cogido tres pues cojo tres cartas que éstas se vienen para mí boca abajo secreto para mí vale no se repone esto se repone al final vale he cogido mis tres cartas y ahora pasamos a los mipos que podemos decir más complicados de entender que tampoco es una cosa muy complicada muy complicada pero cuesta un poquito más tenemos los mipos azules los mipos azules son los constructores son los que nos otorgan dinero que el dinero son puntos de victoria al final de la partida y también nos sirven para activar diferentes losetas para esto voy a buscar un ejemplo en el mapa yo creo que aquí está bien vale poneros que termino mi movimiento con uno azul aquí vale entonces cogería todos los azules que van también al saco en este caso son tres vale pues los tres irían al saco y cogeríamos tantas monedas de oro como peones azules multiplicado por número de los setas adyacentes que tienen los puntos de victoria en azul resumiendo cuántas losetas alrededor incluyendo ésta tienen azul una dos tres cuatro cinco por tres peones que he cogido 15 monedas que nos llevaríamos vale parece un poco complicado pero en realidad es eso donde acabas cuentas las azules lo multiplicas por los peones que ha escogido y esa es la forma de ganar dinero y pasamos a los últimos que son los asesinos que son los rojos que lo que hacen básicamente es asesinar acabamos el movimiento voy a hacer movimiento bien porque como lo estoy haciendo todo mal pensaréis que no sabéis lo que no sabéis lo que estoy haciendo vale así 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 si esto sería un movimiento válido cogeríamos los dos asesinos y ahora podríamos asesinar cualquier peón que esté a una distancia del número de asesinos que hemos cogido dos asesinos pues dos para allá dos para cada dos para allá y dos para acá vale qué pasa que si matamos a uno por ejemplo este le podríamos matar y dejamos la loseta vacía esa loseta nos la quedamos hemos asesinado al último peón que quedaba así que es para nosotros y también podemos hacer la opción b que es asesinar a un peón que tenga en frente a otro jugador vale da igual el número que gastemos mataremos sólo a un peón del otro jugador pues para putear un poquito vale pues estos son todos los mee poles vale todas las acciones que podemos hacer con los mee poles y ahora pasamos a las acciones que hay en las diferentes losetas empiezo también por las sencillas tenemos aquí la palmera pues si acabamos nuestro movimiento aquí ponemos el rojo asesinamos y hemos terminado aquí activamos esto que nos obliga a poner una palmera para que sirve la palmera el dueño luego de esta loseta además de los puntos de victoria que marca la loseta se llevará tres puntos de victoria por cada palmera que haya encima en un futuro se puede volver a repoblar esto de mee poles con diferentes acciones y se puede volver a recoger y se podrá volver a poner otra otra palmera o incluso hay genios también que dejan poner palmeras que modifican bastante la partida entonces podemos llegar a tener bastantes puntos con palmeras los palacios lo mismo ponemos un palacio en este caso no estamos obligados al final de la partida de cinco puntos de victoria el dueño de esa loseta luego tenemos la forma de comprar cartas en el mercado si acabamos aquí estamos obligados porque es rojo a pagar tres monedas para una carta entre las tres primeras que haya de mercado vale empezando por la izquierda pues una de estas la pillaremos por tres luego tenemos el otro que es pagamos seis pero cogemos dos entre las seis primeras cartas que haya de mercado y luego tenemos la última opción que es esta las dosetas que tiene este dibujito que es la opción de comprar genios como se hace pues simplemente pagamos un anciano más otro anciano o un esclavo de estos porque son esclavos ha habido polémica pero es un esclavo vale pagamos eso y a cambio pillamos uno de los genios que hay en el mazo que luego pongo algún ejemplo pero hay un montón de genios que hacen cosas diferentes vale pues esta es la opción de comprar genios y es uno de los grandes usos que tienen los ancianos en el juego según vamos haciendo cada uno nuestro turno vamos haciendo nuestras acciones al acabar lo ponemos aquí al acabar el segundo que lo hace lo pone así entonces volveremos a estar situados así para que en el siguiente turno volvamos a elegir posición pagando por lo que vale como como os he explicado antes me falta explicar sólo las cartas de mercado que viene a ser un set collection os voy a enseñar las instrucciones para que lo entendáis mejor al final de la partida a ver que se vea bien vale al final de la partida dependiendo del número de cartas con dibujo diferente que tengamos nos van a dar ese dinero digo al final aunque también lo podéis hacer durante la partida no hay problema en cualquier momento de la partida de vuestro turno lo hacéis cambiáis pues tengo seis cartas diferentes lo quiero quiero 30 monedas porque las quiero usar también durante la partida esto también al final la partida son puntos de victoria cada moneda un punto de victoria si tenemos varios set pues tenemos por ejemplo un set de 7 y otro de 5 pues nada nos dan lo de 7 y nos dan lo de 5 incluso tenemos una carta suelta luego pues nos dan una moneda vale hacemos los diferentes set y nos lo cambiamos por dinero por último os voy a poner ejemplo de alguno de los genios que tengo aquí tenemos por un lado a yafar que lo que hace es cada visir en lugar de un punto de victoria al final de la partida de a3 tenemos a candicha que lo que nos hace es bueno da nuevas posibilidades a la hora de asesinar al asesinar a un mercader robamos la primera carta de mercader en vez de simplemente asesinarlo ya está al asesinar a un constructor conseguimos el dinero que hubiera conseguido ese constructor teniendo en cuenta las casillas azules de alrededor como he dicho antes y si matamos a un visir oa un anciano lo que hacemos es en lugar de simplemente echarlo en la bolsa nos lo quedamos por eso hay una manita y así y por último tenemos a es lo que lo que nos deja hacer es gastar cartas de esclavos para conseguir la primera carta del mazo de mercader es una forma de deshacernos de esclavos para conseguir nuevos recursos y luego aparte también importante cada uno como veis da puntos de victoria una vez que un jugador coloca su último camello en el tablero o que no quedan movimientos posibles que es imposible hacer ningún tipo de movimiento cogemos simplemente la libretilla esta y bueno está explicado de forma bien clara sumamos todos los puntos de victoria y el jugador con más puntos de victoria es el ganador antes de dar mi opinión voy a hacer una pequeña defensa del diseñador de este juego de bruno katala o bruno kazala y es que es un personaje al cual se le tiene bastante manía este juego este five tries ha tenido bastante éxito y se ha leído un montón yo personalmente leído un montón en en foros del rollo de por fin hace un buen juego ya era ahora y cosas así es cierto que no todos sus juegos son buenos pero oye tiene juegos más que decentes que a mí personalmente me gustan un montón como es el ciclades un euro tras buenísimo a mí es un juego que me encanta también es uno de los desarrolladores del sado over camelot un juego cooperativo con traidor oculto lo que mola jugar con traidor oculto de hasta siete jugadores que están muy bien a mí personalmente me mola mucho ha hecho hace poco el avis en juego abstracto que a mí también me ha molado a ver si lo traigo al canal pronto el mister jack no jugado pero tiene bastante fama y sobre todo el que más he jugado de él y que me mola un montón y lo tengo con la expansión y juego un montón de partidas es al dice town es un juego podemos decir un party un filler muy 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 entretenido muy entretenido los lo recomiendo un montón dicho esto vamos a hablar del juego de este análisis del five tries el five tries es un euro podemos decir ligero medio no es muy muy complicado ni de aprender ni de explicar a los demás un juego bastante abstracto bastante abstracto en cuanto a mecánicas y todo bueno se intenta justificar pero la verdad es que es bastante abstracto que le salva por lo menos para mí porque yo no soy muy de juegos abstractos la tremenda calidad gráfica que tiene el arte del juego es impresionante es una pasada es una verdadera pasada creo que el autor es el primer juego que ilustra así que habrá que irle siguiendo la pista porque ha hecho una labor tremenda pero bueno yo entré al juego sobre todo por eso porque yo no soy de euros muy abstractos pero al ver la estética tan brutal que tenía y que no era un juego tampoco muy 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 complejo y abstracto pues me tiré a por él y la verdad es que ha sido una sorpresa lo primero que quiero decir del juego es que al principio es un juego que bueno es sencillito en cuanto a toma de decisiones pero según va avanzando la partida según vamos descolocando los trabajadores porque es un juego de descolocación podríamos decir de trabajadores se va haciendo un poquito más complejo vamos consiguiendo poderes sobre todo es lo más interesante que vamos a ir un poquito a eso entonces según avanza es bastante propenso al ap y aquí ya meto una de las cosas negativas que tiene el juego y es que puede dar mucho ap si tenéis un grupo con jugadores con bastante ap sobre todo si más de un jugador con el que vais a jugar tiene ap cuidado porque el juego puede ser soporífero o sea no porque el juego sea malo sino por los jugadores hay que darse un poquito de prisa hay que espabilar y hay que jugar rápido porque si no puede ser un poco coñazo hasta que te vuelve a tocar el turno si cada uno se pone a ver todas las posibilidades que hay en el tablero así que esto una de las cosas negativas para la gente con ap por otro lado las mecánicas están muy interesantes simplemente cogemos el grupo de mí pues los movemos y acabamos en una casilla recogiendo todos los de ese color ya está luego podemos comprar genios y demás según lo que haga la loseta o podemos hacer diferentes cosas asesinar etcétera pero es tan sencillo como eso ir a una loseta que te interesa y moverlos de hecho esto me ha recordado un poco a los juegos estos de ir juntando diamantes no que cuando juntas unos cuantos diamantes se rompe la línea y tal bueno es un tipo de juego que siempre ha estado de moda pero ahora está especialmente de moda por por el juego este de móviles candy cras no hay escaso este tipo de cosas que a veces se me va un poco pero lo dicho tiene unas mecánicas fuertes unas mecánicas sólidas y unas mecánicas originales que yo personalmente no tengo ningún otro euro que es la mezcla de descolocación con colocación también pero con magias y bueno todo este batiburrido de cosas que tiene aparte este juego tiene un valor añadido para mí algo que personalmente me encanta y es que la puntuación de victoria no es pública que en ningún momento sabemos cuántos puntos tienen los demás es verdad que se puede intuir viendo lo que han estado haciendo viendo las cartas que han ido comprando y que tienen enfrente de ellos pero no lo sabes a ciencia cierta y de hecho en las partidas que juego que juego bastantes me ha pasado eso de pensar que alguien igual no iba muy bien y al final que empieza a sumar puntos y que casi te coge incluso te gana y otra de las cosas buenas es eso es la puntuación es bastante apretada por lo menos en las partidas que jugado yo no sé si a vosotros os ha pasado algo de alguien que se descompensa mucho y se queda muy atrás decirme en los comentarios por favor porque a mí personalmente todas las partidas me han salido muy bien y súper igualada sin saber quién iba a ganar hasta el último momento a quien recomiendo este juego pues a cualquiera que os gusten los euro games porque de verdad está muy bien los euro games medios que no sean muy complicados es cierto que el juego al principio sencillito pero según avanza la partida va siendo más complejo aunque más que más complejo podríamos decir con más decisiones con más ap más propenso al ap entonces eso cuidado con la gente que tiene mucho ap otra pega que le veo además de que ser propenso al ap es que el precio es un poquito excesivo es un precio un poquito más de elevado de lo normal para este tipo de juegos es cierto que trae mucha madera bastante componente que como digo es precioso days of wonder pero en algunas tiendas está un poquito subido de precio podemos decir no sé si lo van a sacar en castellano pero bueno es un juego independiente del idioma simplemente tenéis bajáis el manual que hay una traducción por allí os bajáis hojas de ayudas para las cartas y con eso ya podéis rular sin problema en conclusión un euro que me ha sorprendido un montón me ha gustado un montón y ahí está la sorpresa no que me guste un juego bastante abstracto como como es este y que seguro que va a tener bastante recorrido va a vender un montón y se llevará alguna nominación incluso algún premio y nada más por mi parte termino con esto espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo